¿Qué no te dijeron que en todas las operaciones con fracciones hay que multiplicar? En primer lugar, vamos a hacer la suma. Te voy a decir un truco. Es el truco de la mariposa. Vamos a multiplicar los números en cruz, en aspa. En primer lugar, multiplicamos 2 por 7. Y 2 por 7 es igual a 14. Seguidamente, multiplicamos 3 por 1. Y 3 por 1 es igual a 3. A continuación, sumamos 14 más 3. Y 14 más 3 es igual a 17, que lo escribo en el numerador. Y como denominador, voy a tener el resultado de multiplicar los denominadores. 3 por 7, que es igual a 21. Este truco también sirve para la resta. Vamos a multiplicar los números en cruz, en aspa. En primer lugar, 3 por 4. Y 3 por 4 es igual a 12. A continuación, multiplicamos 5 por 2. Y 5 por 2 es igual a 10. Seguidamente, restamos 12 menos 10. Y 12 menos 10 es igual a 2, que lo escribimos en el numerador. Y como denominador, multiplicamos los denominadores. 5 por 4 es igual a 20. Pero no cometas este error mortal. Tenemos que simplificar esta fracción, dividiendo numerador y denominador, como son dos números pares, entre 2. 2 entre 2 o sobre 2 es igual a 1. Y 20 entre 2 o sobre 2 es igual a 10. Ahora, vamos con la multiplicación. Multiplicamos, en primer lugar, los numeradores. 1 por 2 es igual a 2. Y seguidamente, vamos a multiplicar los denominadores. 2 por 6 es igual a 12. Pero, al igual que antes, vamos a simplificar, dividiendo numerador entre 2 y 12 también entre 2 o sobre 2. Ya que son dos números pares. 2 entre 2 es igual a 1. Y 12 entre 2 es igual a 6. Vamos a seguir. Ahora, para la división, vamos a multiplicar los números en cruz. 2 por 7. Y el resultado lo escribimos en la parte superior. 2 por 7 es igual a 14. Y ahora, multiplicamos 5 por 3. Y el resultado lo escribimos en la parte inferior. 5 por 3 es igual a 15. Ahora, te toca a ti. Comenta cuánto es 3 séptimos más 2 séptimos. ¿Cuál es tu respuesta?